300 dólares de mensual para parar todas las mañanas, 2 dólares de batalla, 2 dólares de 50 y en el final ganamos 100 dólares por el pie, nada más que en el delito, por lo que vosotros íbamos a ver que es un juguete con la prueba, va a haber mucha, va a haber de todas las mañanas, ya muchas gracias. ¡Bravo!